Directivos de la Casa del Migrante reportaron la desaparición de Ana Gabriela Chávez Alcalá, una joven de 24 años quien padece esquizofrenia y está embarazada, la cual salió del albergue la tarde de este jueves y hasta el momento se desconoce su paradero. De acuerdo con personal de la Casa del Migrante, la joven es originaria de Ciudad Juárez, en Chihuahua, y llegó a Saltillo la semana pasada, luego que el personal de la Unidad de Integración Familiar solicitara al albergue darle asilo ya que se encontraba en situación de calle. La joven abandonó el albergue el jueves por la tarde junto con otro joven que se presume es su pareja y esa fue la última vez que supieron sobre ella, por lo que reportaron su ausencia a la Comisión Estatal de Búsqueda. Fue en dicha instancia que se emitió una ficha de búsqueda con los datos generales de la joven, donde se especifica que al momento de salir de la casa del migrante, la chica vestía pantalón negro, suéter azul con blanco y tenis color mezclilla. Existe preocupación sobre su estado físico, ya que la joven padece esquizofrenia y se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico, por lo que es imperante que tome sus medicinas, ya que, además, tiene tres meses de gestación. En la ficha, se pide a la ciudadanía que la ha visto reporte de inmediato su ubicación a los números de emergencia o a los de la casa del migrante para lograr ubicarla, ya que podría encontrarse en una situación de riesgo. Gracias. 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 Gracias.